Armado con cinco gestes, celular y radio en las bolsas Carros duros por si se ofrecen, entrenados con mis escoltas Sangre fría llevo por dentro, me pongo bien loco, alterado y violento La ocasión, hacia el matón, y yo tuve muchas ocasiones Así soy, sal y cabrón, ya ni modo, no hay más discusiones Si me enfrentan algunos cabrones, traigo buenas prechas de buenos matones No más huelan las aguasas, cuando intentan entrar a mi plaza Es más fácil llegar al sol, a quien puedan meterse a mi casa Es lo que trae vuelta al pendiente, puesto los contra, revelan los bienes Tengo muchos enemigos, yo con gusto los recibo Ya han venido a visitarme, pero no han podido matarme En este viaje no te vuelvo a pasar que he pagado, directo al infierno No me faltan las muchachas, traigo siempre muy buena chamaca Me fascinan, esto es mi fuerte, aparte de lidiar con la muerte Pero siempre ando bien abismado, como el caballo, viento pa' todos lados Ya me voy, quien sabe a donde, vamos viendo a ver que sale Luego vengo a Culiacán, a mi gente visitar Me quiero contorrear con mi raza y con todos los locos, quiero periquear ¡Gracias! ¡Gracias!